Atención, atención, el ejército de Madrid que se haya detenido en vía primera, efectuará su salida dentro de 5 minutos. Señores viajeros, con destino Mandilla, estaciones de cerveza, dentro de 5 minutos exactamente, recuerda su salida, el ejército de Madrid que se haya tomado en vía primera. ¡Aquí vamos mucho! En cuanto lleguéis os ponéis una postal. ¡No olvidaros! Fíjense en esta señorita. No hombre, en esta no. En esta. Se llama Cristina. Va a cumplir 21 años. Es morena como ven y como ven muy bonita. Sin embargo, qué curioso. Apenas sonríe. Fíjense en ella, por favor. Bien. ¿Están seguros de haberla visto? Fíjense en ella, por favor. Bien. ¿Están seguros de haberla visto? Fíjense en ella, por favor. Bien. ¿Están seguros de haberla visto? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Algo interesante? No, nada. Primera serie, restaurant. Restaurant, primera serie. Vamos, no tengo ganas. De todos modos, debes tomar algo. El coche-restaurante. Por allí, señor. Cristina. ¡Qué sorpresa! Lo que menos podía imaginar es encontrarte aquí. Debe haberse equivocado, caballero. Esta señorita no se llama Cristina. Perdón. Es que es realmente increíble el parecido. No, no... 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 No, no, no. No... No hay menudo, señorita. ¡Claro, señorita! ¿Los señores desean algo para beber? Que si los señores desean algo para beber. Beben lo que queráis, que a mí no... Uy. ¿Usted es el señor Toledo? Sí. ¿No se acuerda de mí? Soy Gregorio. Ah. Gregorio. Tiene que acordarse. Dos años en su compañía. Once obras estrenadas. La turné por el norte con Silvia tiene los ojos verdes. Gregorio, el criado segundo. ¿Qué, no cayó aún? Sí, sí. Ya recuerdo. Pues mire usted dónde hemos ido a parar. La crisis, don Raimundo. Y las envidias. Empezaron a robarme papeles y... Con permiso. Ya está usted viendo, de camarero circulante. Eso sí. Con más afición que nunca. Hago algunos bolos de vez en cuando, pero... Nada. Eso no es lo mío. Lo nuestro, don Raimundo. Sí, oiga. Enseguida, señor. ¿Y qué? ¿Formará usted compañía? Claro. No se olvide de mí, don Raimundo. Estoy como nunca. Tiene que verme. El sábado damos el tenorio. No es obra de mucho lucimiento, pero se me ve lo suficiente. Y así usted me... Perdona. Qué torpeza la mía. No sabe cuánto lo siento. Sí. No se preocupe. No manches. Gracias. Gracias. ¿No viste usted pasar a una señorita alta morena, vestida de gris, con otra señora de más edad? No, señor. No. Raimundo. Cristina. Pero eres tú. De veras eres tú. Dime que soy Cristina. Repítemelo. Necesito oírtelo decir muchas veces. He llegado al lugar yo misma. ¿Qué te ocurre? Ya te lo explicaré. Es preciso que hablemos mañana. Ahora no puedo. Si saben que vení... Esta vez no te dejaré escapar. Tengo que irme antes de que se den cuenta. Tú no puedes comprenderlo, pero tengo que irme. ¿Por qué estás temblando? ¿Qué es lo que temes? No me preguntes nada. Ahora no podría contestarte. ¿Quién es esa mujer que te acompaña? Es ella. Estoy segura. Don Raimundo. Don Raimundo. ¿Está usted durmiendo? Soy Gregorio. Perdónale que le moleste, pero es que se dejó el encendedor en el coche electoral. Gracias. Buenas noches, don Raimundo. Ah, oiga, ya hemos perdido media hora, así que llegaremos con el retraso previsto. Bien, es lo mismo. No le están entreteniendo, ¿verdad? Pero como nunca tengo... ¿Con quién hablar? Hombre, don Raimundo, haberlo dicho... Escucha, Gregorio, esta sin duda... Ni una palabra. Uno en su modestia también se ha encontrado en situaciones así y sabe hacerse cargo... Tú no has visto nada, ¿comprendes? Descuide. Soy un caballero. Buenas noches. Tengo que irme, me estarán buscando. ¿Te estarán buscando? ¿Quién? Por Dios, Raimundo, déjame salir. Mañana hablaremos. Sí, es preciso que hablemos. Pero ahora no. Viajo en este mismo coche, en el departamento número 9. En Madrid estaremos en el Hotel Emperatriz. Si aún me quieres algo. No, te quiero mucho. Búscame, te necesito. Pero ahora déjame salir. Está bien. Como quieras. Espera un momento. Sal. 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 No, 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 no. Sí, señor. El suyo es el 16. No, 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 no. No, 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 no. El señor que ocupaba este departamento bajó en Sigüenza. ¿Y no viaja en una de estas cabinas una señorita alta morena? Ya le he dicho que no, señor. ¿Cuántos coches cama lleva este tren? Solamente este, señor. Perdonen, ¿no vieron ustedes anoche una señorita alta morena vestida de gris? Nosotros no hemos visto nada. ¿Verdad, vidita? El estrés procedente de Barcelona efectuará su entrada dentro de unos minutos por vía quinta. ¡Verdad! 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 ¿Tuvieron buen viaje los señores? Una maravilla de viaje, ¿verdad, vidita? Por aquí. ¡Verdad! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Dos Raimundo! Espéreme, queda abajo. ¡Gregorio! Tú me viste anoche con ella, ¿verdad? Con la... Sí. No, señor, yo no he visto nada. No seas idiota, se trata de algo importante. Yo soy un caballero, le dije que no había visto nada y no he visto nada. Escucha, Gregorio, esa mujer ha desaparecido. ¿Quiere usted decir que la han perdido de vista? No es eso. Todo el mundo parece haberse puesto de acuerdo para declarar que no viajaba en el tren, que era una especie de fantasma. Oiga, entre hombres, para ser un fantasma estaba bastante bien. Vamos, Gregorio, necesito que me ayudes. Tú me viste anoche con ella, ¿verdad? Ya puestos así y sí, señor. ¿La reconocerías si la vieras de nuevo? A 40 metros. Menuda vista tengo yo para las damas. Vamos, tienes que ayudarme a buscarla.